De todos los amores que he tenido A nadie quise tanto como a ti En cambio a mi nunca me has querido Y siento que hasta te burlas de mi No importa, reconozco mi derroca Por mi se está muriendo un corazón Me di todo el veneno de tu boca Y hoy sufro amargamente tu traición Pero yo sé que tú pagarás, traicionerás Lo mismo que tú me hiciste continuará Si es que nunca me hiciste Nunca dices la verdad Con tu traición y mentira Quizás te quedarás, traicionerás Pero yo sé que tú pagarás, traicionerás Lo mismo que tú me hiciste continuará En este mundo traidor No de verdad y mentira Todo es según el color Del cristal con que se mira Traicionerás Pero yo sé que tú pagarás, traicionerás Lo mismo que tú me hiciste continuará ¡De calor! ¡De calor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y si es que nunca me quisiste, nunca diste la verdad Con tu traición y mentiras, solita te quedarás en la vida Pero yo sé que tus pagadas traicionerán lo mismo que tú me hiciste con Tijuana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!